La mañana vamos a continuar, ya tenemos a nuestro invitado, Nicolás Bravo, ¿cómo andamos? Muy bien, la verdad que un placer estar acá mostrándoles un popurrí de las colecciones que realizamos durante el año y colecciones un poquito más viejas también, les traje un poquito de cada cosa, sobre todo de verano para que vayan, nada, se vienen las fiestas, se viene el calor, así que bueno, con esas propuestas Estuve ahí chusmeando un poquito, Nico, contanos un poquito desde hace cuánto en realidad tu trayectoria como diseñador y qué te lleva hoy en día a todo esto que vuelve, porque es como algo muy retro, veo que por ahí lo que está de tendencia y temporada es algo que ya estuvo antes, pero con algún toque de una impronta propia Exactamente, es así, la moda se recicla y es cíclica y siempre representa a un fenómeno social Hoy por hoy, como decís vos, es como que no hay una, si bien hay algunas tendencias, pero sí esto del vintage con, por ejemplo, cortes nuevos, los asimétricos, o telas metalizadas Entonces a esas colecciones pasadas, de los 80, de los 90, vienen, ahora se usa la dos milera Sí, tal cual, sí, es una mezcla muy linda entre los 2000 y los 80, está como muy esborada y como no, bueno, vos lo has dicho, el metalizado, el color, los degradés, los volúmenes en exageración pero también como esto de cortar a la cintura, a la cadera, cómo lo ves, qué recomendaciones también le podemos dar a esos cuerpos que hoy en día ya no es un tamaño ni un talle, sino que se pueden adaptar a la moda pero, ¿en base a qué? Bueno, siempre me consultan lo mismo, las más bajitas, por ejemplo Bien Algo que te estiliza es un tajo, un buen tajo en un vestido largo, por ejemplo, para las egresadas Sí, estamos en auge, todas las egresadas Si no tienen tajo, vayan a hacerlo urgente porque eso estiliza al mostrar un poco de pierna Estiliza y si no, por ejemplo, para las fiestas, quieren usar un vestido, las más bajitas podrían usarlo corto, bien corto Cosa de mostrar las piernas, eso siempre visualmente, o sea, el cuerpo no te va a cambiar Pero visualmente te estiliza, te alarga y las plataformas son, para las bajitas, un peligro Porque te suelen hacer todo lo contrario, vos te sentís alta, pero visualmente son como si tuvieras dos ladrillos Entonces lo que va a estilizar siempre es el talón, un taco que tenga el talón elevado y los pies sobre la tierra Entonces eso las va a estilizar a las más bajitas Eso es un datazo súper importante a nivel femenino y lo está dando un diseñador Incluso le sirve para un casting, esto es un consejo increíble que todas tienen que por ahí que quieren modelar O que les gusta la moda y poder pertenecer a este mundo, es un datazo increíble Porque uno visualmente, como lo has dicho vos, el estereotipo cambia Ya no es un estereotipo de cuerpo, sino de buscar la armonía de cada cuerpo Y vos como diseñador debe ser tu gran trabajo lograr eso Claro, sí, por suerte, bueno, en la pandemia me preguntabas cuánto hace que estoy en esto La verdad que muy poquito, después de la pandemia me recibí Y durante la pandemia, como estaba todo muy cerrado, inaccesible Hice un curso de asesoría de imagen, como para sumarle a todo esto Y ahí te enseñan, ¿no? Cómo diferentes clases de cuerpo, según la mujer, vos podés, de una manera visual Lograr una imagen más estilizada O sea, es potenciar tus curvas Exactamente, sí, la belleza de cada una, eso es el estilismo Y está bien que te escuchen y que vos lo implementes también como diseñador Porque no es muy común ver un diseñador que a la vez te estiliza Así que tenga esa impronta, tanto de tu manera de ser a través de un diseño Como el estilismo para que te beneficie Resalte lo más lindo de todas y de todos también, por supuesto Porque hoy en día los hombres se visten mucho mejor que las mujeres también Sí, hay una tendencia Lo que pasa es que, como te decía, para las mujeres hay tanta variedad Que en esa variedad, si vos no tenés un estilo definido Caes por ahí en el error o en el viso de ponerte, viste, lo primero que encontrás Pero está bien, hoy por hoy, está bien por esto que hablábamos De que no hay una, o sea, hoy se usa todo realmente Estamos como en una época donde la moda, sí, sobre todo post-pandémica Se usa un poco todo, se usa un poco volumen, el oversight Pero vos creés que todo eso se tiene que equilibrar, ¿no? Para que no sea excesivo, porque si no es como que tapás Esto que querés destacar de la persona y si es excesivo Tiene que haber un equilibrio Entonces, si vos te pones, por ejemplo, ¿cómo le decís hoy en día a alguien que se quiere poner Volumen arriba o volumen abajo? ¿Dónde lo tiene que usar? ¿Con qué lo puede cortar o complementar para no quedar en excesivo? Claro, por ejemplo, hay mujeres Mujeres, hombres, seres humanos, ¿no? Sí Que tienen, lo que yo le digo, el cuerpo de pera Bien O triángulo Es decir, mucha cadera y muy chiquito arriba Ahí tenés volumen en la cadera Por lo tanto, lo que tendrías que generar es un poco de volumen arriba Arriba, perfecto Entonces, ahí haces lo que siempre decimos el cuerpo de reloj de arena Bien El tan deseado que todos queremos tener ese cuerpo, ¿no? De formar esas curvas Por eso digo siempre que no importa el cuerpo Tengas el cuerpo que tengas Vos visualmente lo podés utilizar y lo podés armonizar También tenemos el cuerpo oval, ¿sí? Que es el redondito Si vos ponés un cinto Bien Bien ajustadito, bien anchito o tipo fajita Sí Formás el cuerpo La cintura que buscamos La cintura O sea, siempre hay Era el concepto Anda escuchando vos Nico, si te parece, vamos empezando con las chicas Perfecto Y seguimos hablando Bueno, ella es Mika Sánchez Bueno, acá tiene un... Lo que hablábamos recién El metalizado Que es furor Ya es moda Ya no es tendencia Sino que ya es moda Ya se instaló Con un chaleco de jean Ese chaleco Lo traje porque con ese chaleco Fue la muestra con la que me recibí de diseñador Ah, mirá, mirá De varias prendas Bueno, elegí el chalequito para mostrarlo Y un top de falso payette ¿Sí? Que viene... A ver si lo podemos mostrar un poquito ¿Te animás? Ahí abrir un poco el chaleco Ahí que te haga un plano O la espalda Tiene una espalda muy hermosa Yo soy de usar mucho estas cosas Bueno, esto es de jean intervenido, ¿no? Con diferentes cortes Usando el derecho y el revés del jean Me gusta mucho jugar con eso Y esto es, obviamente, para el día Es un estilo casual wear Para todo el día Puedes ponerle zapatillas En este caso pusimos unas botitas Porque veníamos a la tele Pero si no, con unas zapatillas Está súper bien ¿Sos de las zapatillas? O sea, ¿cómo lo ves en la moda? A mí no me gusta Opinión personal Porque me formé con usar siempre taco Siempre entaconada, taco aguja Y me cuesta adaptarme a estos looks Que quedan tan bien Y ponerle zapatillas Prefiero las botas Sí Para mí, para salir Digamos, si tenés un evento Cualquiera sea Una reunión social O vas a estar con gente Y conviene botas, zapatos Algo más arregladito Ahora, para el día Sí, zapatillas Zapatillas bien anchas Y zapatillas muy cancheras también Lindo este Lindo este, me encantó Bueno, este es un crepe metalizado En dos piezas Bueno, esto también estiliza un montón Es una falda tubo Con una mega espalda Increíble Y este metalizado también Es como el color también Viste, viene el verde lima Sí, bueno, ahí está ¿Viste? ¿Viste que son los colores de la temporada? Sí, lo hablábamos del otro día Sí, 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 los vi Yo tenía ganas de llamar Y decir, tiene razón Pero bueno, no dije nada Así, algo conozco un poquito De la industria Algo conozco, así que sí Bueno Me olvidé de nombrar La Vero Molly La modelo que se acaba de ir Ella es Aldana Mejíbar Con un vestido De una sola manga Esto es de vinilo Vinilo de la pisada El falso látex, ¿no? El que implementaron En las influencers Las famosas A través de las redes sociales también Y bueno, las Kardashian Fueron las pioninas De salir Eglatada Como decían en las redes Queda divino No, aparte este color es El rosa humo Para este tipo de telas Viene muy bien Viene bien Ahora, por ejemplo Para navidad Es un color que pueden usar De todo tipo de piel también, ¿no? Es como muy versátil Le puede quedar bien Tanto a una rubia Como a una morocha Bueno, este vestidito Queda perfecto, por ejemplo Para el 31 Viste que da El blanco Nos adelantamos acá El 31 Para Me gusta Me gusta hasta con las botas Así como está Así como está Bueno, pondría completo Muy bien Bueno, este también es vinilo Elastizado Se viene muchísimo Bueno, el blanco es un color Que blanco y negro Son básicos ¿Sí? Que cada uno tiene que tener Siempre algo negro O algo blanco Porque eso te zafa De cualquier situación Cuando no sabés qué ponerte O tenés un mal día Es cuestión de aprender A usar los neutros, ¿no? También implementarlos Para darles después versatilidad Bueno, acá seguimos Con otra opción Ella lo tiene con botitas Es un llorcito de vinilo Y una camiseta Con pallet En forma de lentejuelón Es divino A mí me encanta Tengo una muy parecida Muy linda Bueno, acá vos pones sandalias Sí Y ya te cambió el look Completamente Te lo levanta Te lo veo re de noche Sí, divino Con un recogido Medio recogido Pero bueno A la mañana Quisimos traer algo más fresco Algo más ponible Me gusta, me encanta Parece que me hubiera visto En algún momento ¿Viste? Como vengo Como me decís Ay, que te has venido muy Y es lo que se usa Y sí, está perfecto Vos estás súper, súper Hay que acostumbrarse Ese color azul Sí No traje nada ahora Pero tengo muchas cosas azules Porque también es el color De la temporada Mirá Bueno, ella es Pauli Amarfin Ah, la que se acaba de ir Celeste González Ella es Paula Con un monito De pallet Estos son un clásico Elastizados En las temporadas De lo que son fiestas Son un clásico Nunca fallan Este sería un clásico Como decís vos Es un monito negro Con un poco de brillo Podés ponerle sandalias blancas Sandalias negras Doradas Plateadas O sea Acá juega un montón Con una mega espalda Al descubierto Que lo hace un poco más Sexy En este caso Lo recomendás Para chicas bien altas Como ellas Sí La verdad que esto Estiliza un montón Le queda mucho mejor Está también muy en auge El tema de los monitos De vuelta Volvió a la moda Con un ensastrero Otra vez los monos Muy disco Sí Las chicas se están implementando Muchísimo también Lo veo mucho de noche Bueno Y esta es la última modelo Mika Sánchez No Mika Suárez ¿No? No Bueno no pasa nada No pasa nada Nunca me acuerdo La apellida de Mika Bueno Ella tiene una falda Vega Mika Vega Ahí está Yo sabía Las faldas nos salvan la vida Las faldas tubos Pero mirá como estilizan Es una bella A mí me encantan Tengo varias Yo lo voy a imponer acá Me encanta Porque les queda hermosa Y dicen Me gusta Pero bueno No sé Tal vez no consiguen Sí es difícil Es difícil Yo me hice hacer Igual a esa Una negra Igual también Una tela elastizada Muy linda Y con unos tajos Parecidos Pero los laterales Para poder caminar Y que se vea la pierna A los costados Vamos a dar vueltas Para que vean Lo que decís del tajo Increíble El tajo de la falda Y bueno Y arriba Es un topcito ¿No? Con crepe Con de falso Perdón Falso payet Que son como incrustaciones En triángulos plateadas Sí ¿Y eso lo hiciste vos? ¿Mano propia? ¿Autoría? Todo está hecho a mano Obviamente Los triangulitos No los pegué yo Bien Pero ya viene así la tela Es un género muy lindo Es muy difícil de trabajarlo Por eso te preguntaba Si lo habías hecho vos Porque por si se hacen Exactamente Lo tienen que guardar Y hacer a mano Porque las máquinas Por más que sean industriales O se zafan O rompen la aguja Entonces sí o sí A mano Muy lindo Me encantó ¿Querés hacerles hacer la pasada juntas? A las chicas Sí, me encantaría Para que vean todo Que pasen ahí Y son de Como te decía recién De diferentes colecciones Durante todo el año Colección Makeba Colección Planetaria Colección Luna Tenemos un conjuntito De cada colección Es como el destacado De cada una de tus colecciones Exactamente Lo elegí especialmente Para ustedes Porque sé que A vos te gusta la moda Sí, me gusta Y un poco me inspiraste Para armar esta colección Ay, gracias Qué lindo es En exclusiva Para de primera Me encanta No, hermoso Ya saben Todas las chicas Mamá, papá Incluso los varones También están usando mucho esto Los veo en los crotops Y los hombres Los pantalones Y los hombres Viste que están usando Transparencias Esas remeras negras Sí, todo hilo, calado Bordado Están a full los chicos También Eso se viene a full Bueno, ya saben Para las que quieran Ahí para contactarlo A Nico Mirá lo que son sus diseños Plena temporada ¿Cómo te contactan, Nico? Bueno, a través de Fompayez.kei En Instagram Próximamente ya estoy Construyendo la telera Así que en febrero o marzo Lo estaría terminando Qué bueno Así que las voy a esperar Por ahí Todavía no puedo dar la dirección Y si no al teléfono 341-69-66-879 Mi nombre es Nico Bravo La marca de Fompayez Y obviamente Trabajo Este tipo de ropa Pret a porté Pret a porté deluxe Pret a porté perfecto Y lo que es alta costura Ha pedido Eresadas Quince Novias Eso ha pedido Porque son telas Como muy caras Entonces trabajo Sobre la persona Y sobre el cuerpo De la persona Muy bien, perfecto Nico, en este caso De que algún interesado De alguna de estas colecciones Vos las tenés, ¿cierto? Disponible Para que las chicas O las mamás Que quieran ir y decir Mira, me gustó Lo que vi la tele Que se comunique directamente A través de tu Instagram A tu número personal Y que pueda ir a medirse Exactamente Y esto, como les decía Son prendas muy aisladas Que traje para ustedes Pero obviamente Hay muchísimo más Bien Que no podíamos traer Pero sí, tengo muchas prendas Que están siendo Que están ahí esperando A la clienta Porque cada vestido Para mí Tiene una mujer Una mujer ideal Que la está esperando Y que le queda increíble Así que bueno Las espero Bueno Nico Qué lindo Un placer Me encantó Hacía mucho Que no Me sentía Tete Custarot Quería ahí nombrarlas yo A las chicas Si hubiera tenido la lista Las nombraba ahí Hermosas Muy lindas Muy lindas Y sobre todo Módulos altas Me gusta Me gusta Muy lindo El staff El staff de modelo De Nico Y ni hablar De cada una De las prendas Yo quiero Todas Yo quiero Todas Me encantan Así que ya saben Consejo acá De la parte del diseñador Nico Bravo Con nosotros Y obviamente mío Chicas ya tienen Una colección increíble Para loquearse Están todas en auge Y las chicas Para la fiesta de grisado Se vienen las fiestas De fin de año Las juntas Las fiestas de trabajo Me voy a medir un par de esos Para la fiesta de fin de año Te viene bien Me viene re bien Me gusta mucho el blanco Me gusta el mono Todo Bueno Gracias Nico Por haber venido Un placer Como siempre Y bueno A sus órdenes Cuando quieran Hacemos otro Ya para el año que viene Pensando en otoño Para la temporada Así que prometo Traerles a ustedes la primicia Muy bien Bueno muchas gracias Nico Estaba con nosotros Nico Bravo Esto lo vamos a estar subiendo Después a nuestro canal de YouTube Así que para que lo puedan Después Que puedan ver las chicas Porque sé que lo van a querer ver Ahí a las modelos también Y los diseños de vuelta Porque querés ver cada detalle Exacto Uno por ahí está acá Y te perdés Y prestás atención También a lo que va diciendo el diseñador Pero algo siempre De algún diseño Siempre te gusta más Y ahí te da la oportunidad De elegir a través de nuestro YouTube después Muy bien Bueno Vamos a una nueva pausa Y ya volvemos con más de primera